seguimos activando la mañana gracias por conectarte con nosotras a través de youtube nuestro canal también nuestras redes sociales arroba activando la manana 13 arroba gabriel amelo tv arroba violeta ramírez tv o ramírez ella ve ok ramírez a arroba anabel alberto anabel es como campaña inglés bell bell para que lo sepa vamos a ver qué pasó ayer bueno la asociación de profesores en el día de ayer iniciaron un análisis de ese 8% que el ministro de educación le ofreció exactamente para el día de hoy entre 10 y 11 de la mañana pues ellos van a hablar recordamos que hicieron una huelga nueva vez exactamente el día del trabajador y los profesores no están conforme con su salario pero profesora pero profesora ya los maestros pues han convocado una reunión como les comentaba para el día de hoy así van a analizar el aumento del salario dispuesto por educación ya el año pasado exactamente para cuando tomó el cargo de ministro en el 22 para el 23 ya pues el ministro ángel hernández le había ofrecido un 10% que se le puso en su salario y ahora ellos estaban pidiendo era un 20 o sea era un 30 al final lo que iban a querer pues se le dio un 8% lo que significa que es un 18 le quedó un 2% para el 20 entonces vamos a ver qué dicen ellos en el día de hoy cuando convoquen a la reunión y por supuesto aquí les seguimos dando la información de todo lo que acontece con los profesores y con el ministerio en nuestro país recordamos que es un poco inconsciente el hecho de usted dejar a los alumnos sin sus clases ya que se está finalizando el año escolar usted en vacaciones podía hacer esa huelga fueron todos los profesores todos de hecho la parte del oficialismo ha dicho que eso forma parte de la oposición recordamos que le diputado el presidente del gremio así que y por el partido la liberación dominicana pero nosotros le seguimos dando seguimiento a quien activando en la mañana así mismo señores y por otro lado en otra noticia muy lamentable ayer maría celeste a raras esta periodista verdad de renombre de muchos años de larga data pues dio a conocer la triste noticia de el fallecimiento repentino de su pareja señores raúl ella dice que un hombre que se veía pues que estaba en óptimas condiciones gozaba de muy buena salud ella había compartido últimamente muchas fotografías junto a él inclusive viajando compartiendo disfrutando de un traguito y vida social pues mientras se ejercitaba ayer jueves pues falleció lamentablemente aún no se saben las consecuencias se habla de un infarto y se habla se habla de eso de si de un infarto y ahí mismo pues inicia también todas esas con gesturas que yo leí algunos en redes sociales de que no que pudo ser hasta la vacuna del cob y que eso está raro eso es un tema a tratar eso eso de la vacuna después de lo que ha salido es un tema como para uno sentarse a debatirlo con un médico con un infectólogo con diferentes personas del área pero de un infarto fulminante un hombre que se ejercitaba hay que ver hay que ver qué fue lo que pasó este señor era su pareja dígase su novio o su esposo hasta lo que pude estar leyendo por ahí era su novio exacto pero si tenían ya bastante tiempo pues compartiendo juntos se puede ver en redes sociales como disfrutaban de diferentes viajes su vida normal y él estaba como perfectamente bien que es un momento de pena porque es una persona que estaba sana y no se lo esperaban o sea imagínate tú haciendo ejercicio que de repente te mueras o sea tiene que ser un choque muy duro para la familia de él como también para ella que era su pareja así mismo lamentablemente